Ya está dentro de los barrios de los jardines. A dos semanas de la creciente de la Liboriana, los cultivadores de Lulo comienzan a calcular las pérdidas que dejó el paso de la avalancha por sus plantaciones. En este momento, en cifras de matas, estamos hablando por ahí de unas 2.500 matas que se perdieron. 2.000 que se llevó la parte de la vega a la quebrada por la avalancha. Y unas 500 que están por las aguas que están cayendo. Luego de que Germán desarrollara en su cabeza una rápida fórmula matemática de cuántos kilos de Lulo se pueden extraer de una mata. Y al multiplicar esto por la cantidad de plantas que se perdieron producto de la avalancha, calcula que las pérdidas pueden estar alrededor de los 100 millones de pesos. Yo trabajo acá desde el cultivo y por el momento los vemos afectados porque es la forma de no conseguir la comida para los hijos. Los trabajadores del cultivo lentamente se van incorporando a sus labores y ven con preocupación como su fuente de ingresos se ve directamente afectada, pues los daños provocados por la avalancha disminuye la cantidad de empleos. Prácticamente este es el futuro de nosotros y esperamos que esto mejore porque esto es una situación terrible. Todos esperan que para los próximos días el invierno vaya disminuyendo, porque de no ser así, amenazaría con acabar la totalidad del cultivo. Informó Jorge Luis Montoya para Teleantioquía Noticias, conectado desde el municipio de Salgar.